¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Diga! ¡Diga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí va! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No Diego en serio La cachotea gronda, Diego Si te confundes Te vengas a hacer los jugadores claros al local, Diego Tenés que cambiar el color de los cachos Y no los de los cachos ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.